23-7-98, la llamada ley de SIDA, y bueno, en el 2015 tuvimos un arduo trabajo en Buenos Aires, en el Ministerio de Salud, nos sentamos entre la Dirección Nacional de SIDA y las distintas ONG de todo el país para poder modificarla. Bueno, logramos, mediante muchos debates, días, la modificación, y este proyecto se presentó y perdió estado parlamentario cuatro veces, así que que hayan dado media sanción, ya es un paso más que importante. Esta modificación de ley viene a ser un poco más abarcativa, deja de ser solamente ley de SIDA, como era hasta ahora, y pasa a ser de VIH, tuberculosis, hepatitis, EITF. Bien. Y además con otro enfoque también, Patricia, no solamente como aquel de la década del 90, con eso que vos explicabas que era un enfoque más biomédico, ahora con una cuestión más social, más abarcativa, teniendo en cuenta a la persona también. Estoy muy mal. Ahí nos escuchás mejor. Ahora sí. Bueno, te decía, Patricia, que esta nueva ley, con otro enfoque, muy distinto al de la ley de 1990, que tenía un enfoque más biomédico, ahora con un enfoque más social, más abarcativo, te decía, más pensando justamente en el sujeto, en la persona. Justamente porque está realizado por las personas que vivimos con VIH. Claro, claro. Entonces, él tiene otra mirada, la mirada social, la mirada de calidad de vida, porque no es solamente el tratamiento de los médicos, nosotros también necesitamos calidad de vida. Entonces, no te sirve tener la medicación si no tenés comida. Claro. Si no tenés trabajo, si no podés hacer un trabajo por tener un virus, entonces eso también es necesario. Y bueno, obviamente que va a continuar el tema de que es confidencial y el diagnóstico. Hablabas de laburo y esta ley contempla justamente eso, la prohibición del test o del análisis para ingresar a un puesto de trabajo, lo cual es muy importante. Porque ya antes era un rótulo, ¿no? Es que era un rótulo por el cual el hacerse preocupacional y tener un test positivo implicaba que él no conseguía hacer trabajo. O sea, no importaba tu capacidad, sino que tenés un virus. Entonces, y nosotros entendemos, porque siempre decimos, somos personas muy empáticas, que entendemos el miedo que puede ocasionar, pero también nos gustaría que la empatía sea recíproca. O sea, que también se entienda y la sociedad entienda que los más vulnerables somos quienes vivimos con VIH. Entonces, que para nosotros también es un riesgo trabajar con gente que pueda estar, no sé, con grites. Claro. Sí, 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 se va a un ejemplo. También ponemos en riesgo nuestra salud y nuestra vida. Entonces, pero bueno, al hecho de ser confidencial, de no tener preocupacionales, esto nos permite acceder al empleo y eso también permitiría poder jubilarnos el día de mañana, que es otra de las cosas que contempla la modificación de esta ley, contempla que la da sea de 50 años. También hay que tener en cuenta muchas cuestiones médicas. Se ha comprobado científicamente que el cuerpo con VIH envejece mucho más rápido. Que por ahí no se note en apariencia, pero sí sínicamente. Recién hablabas respecto de lo que pasa en la vida, en el mundo social, dentro del mundo del trabajo, y la palabra miedo que aparece de parte de la persona que tiene el virus y el resto también de los compañeros de laburo y demás. Ahí falta un poquito más de información y de educación. ¿Cómo ven ustedes esto en las escuelas? ¿Se habla, no se habla? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Bueno, la experiencia es que, bueno, con el ESP debería hablarse. La realidad es que el trabajo que tendría que hacer el Estado y los docentes de las escuelas lo estamos haciendo nosotros, las ONG. De hecho, yo estoy yendo a dar una charla. Claro, sí, claro. Justamente, pero lo hacemos nosotros y yo lo hago de forma voluntaria. Pero es algo que debería hacer el Estado. Debería estar planteados. Porque la prevención es la más importante. Y en estos últimos años, la verdad es que la prevención ha quedado de lado. De hecho, casi no, no se ven campañas. Acá en San Rafael, sin ir más lejos, las campañas de testeo, campañas de charlas que sean, las hacemos las ONG. La única vez que se hace algo en San Rafael acerca del tema es el 1 de diciembre. Que lo hace con testidad del hospital. Patricia, con respecto a algo que también incluye esta nueva ley que tiene que ver con el acceso a los tratamientos y beneficios. ¿Cómo venían siendo y cómo se prevé que puedan llegar a ser ahora? No, esto no está modificado. A ver, lo que se incorpora es que sea un tratamiento integral. O sea, se pide que realmente sea, que tengamos también contemplada la parte legislativa, la parte... Pero en realidad ya estaba eso. Nosotros desde esta ley tenemos un tratamiento acceso al 100%. Que, bueno, incluye, obviamente, la parte de la medicación, los análisis, que son más que importantes para nosotros. Bien. Y es fácil el acceso... La medicación no es accesible en cuanto a dinero, como para que alguien la pueda comprar. Bien. Bien. Y el tema del acceso por ahí para conseguirlo y demás, eso sí... Mira, aún ha habido momentos políticos en nuestro país, yo llevo ya 11 años con el virus, y aún ha habido momentos políticos donde ha habido atraso o entrega parcial de la medicación. Ahora se ha normalizado, pero, bueno, la verdad que hasta ahora, en estos últimos 11 años, no ha habido más que eso, un atraso o entrega parcial, nada más. Pero no hemos tenido faltantes. Y te pregunto, Patricia, ¿qué pasa respecto de... Hacía hablabas del Estado, ¿no? Y el comportamiento del Estado, ya sea en los educativos, ya sea en las campañas, etc. ¿Qué pasa con el INADI? ¿El INADI tiene participación? ¿Hay denuncias? ¿Se toman esas denuncias? ¿Se activa rápidamente? Hablo relacionado con discriminación... Lo que pasa es que hay que entender que, ante un hecho de discriminación a una persona con VIH, la persona que tiene el virus, se hace la denuncia, se expone. Entonces también hay mucha gente que se ampara, sobre todo grandes empresas, ¿no? Que por ahí se despiden a alguien con VIH y se amparan en que esa persona no va a ser la denuncia. Porque tener que exponerse, está bien, todo ahí codificado en la ley y demás, pero la realidad es que no ocurre tan así. Que haya estudiantes con nombres y apellidos en algunos casos. Entonces, esa persona no quiere exponerse, no quiere estar yendo a un abogado a decir, yo tengo VIH. A lo mejor esa persona ni siquiera lo sabía a la familia. Claro, sí, sí, sí. Entonces, son muy pocas las denuncias que hay realmente ante esta situación. Y las que hay se trabajan a través del PAPSI, del programa tradicional de SIDA, en el caso de Mendoza, o a través del INAI, no hay problema. ¿Y qué pasa con respecto a la detección? ¿La gente toma conciencia, tiene conciencia de que se podría quizás hacerse algún análisis, algún test? Entonces, no sé si querés contar tu caso, o casos sin dar identidad, tal vez, o sin dar identidad, justamente, ¿no? Pero se entiende lo que te estoy preguntando, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? O que quizás uno lo tiene. Claro. Quizás, viste, mucho de palabra, pero después, a la hora del momento, nunca vas a hacerte un análisis. No, yo sabía acerca del tema. Sin embargo, cuando me dieron el diagnóstico, lo primero que dije, hey, yo no soy una torranta, tengo pareja estable. Claro. Un prejuicio terrible. Claro, sí, sí, sí. ¿Cómo fue tu caso? ¿Vos tomaste conciencia? ¿Voy un día? ¿Alguna enfermedad? ¿Qué pasó? No, no. Yo ya llegué a esta pastilla, donde estaba en riesgo mi vida, pero en realidad no me había dado cuenta todavía, porque yo fui al dentista nada más. Ah, mirá. Fui al control dentario. Sí. Para control, ¿eh? Fui como cada tanto voy. Sí. Me vio la hoja y me dijo, mirá, tenés un hongo. Se llama Tandía, sí. Por supuesto, en el momento yo no sabía. Sí. Y me dio un jarabe. Ajá. Yo en ese momento estaba casada, a siete años de casada. Y digo, esto por el mismo prejuicio que yo tenía, ¿eh? Claro. Sí, sí, está buenísimo lo que te estás contando. Sí, porque a veces uno cree que, ay, no, si estoy casada no pasa nada. Como si eso fuese la seguridad. No, no es la seguridad. Claro. Y cuando voy, bueno, me dan un jarabe, algo la semana vuelvo, y cuando vuelvo, me dicen, ¿ah, te vas a acercar hoy? Sí. Ah, pero el hongo está ahí. Exacto. Y, bueno, empezó a preguntar un montón de cosas. La cantidad de preguntas me hizo el odontólogo, que es un divino, sí, es el odontólogo. Sí. Y la última me hizo, pues, la de, ¿qué has hecho? Entonces debería ser. Sí. Me hizo como, me re enojé yo. Sí, 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 sí. Como, ¿tu pregunta es? Si yo tengo mi pareja, ¿sabes? Sí, sí, claro. Y me dijo, bueno, pero la duda me la centró. Así que al otro día fui, y como ignorante del tema, fui y pagué por el análisis. Diciendo que el análisis, por eso siempre lo digo, es gratuito, confidencial, voluntario, en el hospital y en cualquier centro de salud. Mirá lo que es la falta de información, lo que está contando Patricia, ¿no? Tal cual, claro. Mucha gente nos está escuchando en este momento y estará diciendo... Y se están enterando ahora, sí. Claro, que es una historia de vida y que justamente es para despertar conciencia. Sí, ¿qué más, Patricia? Bueno, y me dan el análisis positivo, que cuando vos te haces un test, rápido, o cuando te haces el test lista, que es el más común, que es el más económico de ayer, no te confirma el diagnóstico. Vos tenés que, después con eso, tenés que ir a un médico, un clínico o un infectólogo, y con ese análisis positivo te hacen otro análisis. Y ahí te confirman el diagnóstico. Salvo que tengas una situación especial donde te hacen directamente un solo análisis y te confirman el diagnóstico. Bueno, es importante lo que acaba de contar ella, porque justamente está diciendo y reconociendo, Patricia, que estaba repleta de prejuicios, ¿no? También fijaste vos también el odontólogo también, digo, la capacidad del profesional de ir directamente al hueso, ¿no? Claro, sí. Sí, sí, sí. Por eso sí es un dominio odontólogo. Para descartar cualquier tipo de posibilidades. Claro, sí, porque hay profesionales que son... Ahí es lo que está contando Patricia, hay profesionales que son muy comprometidos ahí. No sé cómo se llama el odontólogo, pero no es el tema. Lo voy a decir porque realmente él lo vale. Llego Lleonar, un genio. Sí. Fíjate cómo va el hueso directamente ahí. Quizás allá le molestó en un principio, pero directamente... ...de caudas que corresponden, ¿entendés? O sea, la verdad es que es re bien, porque, bueno, obviamente estamos hablando de los odontólogos, al igual que todo el personal de salud, debe cuidarse universalmente. Claro, sí, sí. Con cualquier usuario que tengan, tienen que cuidarse, porque también hay que entender algo. Hay un 17% de la población que tiene el virus y no lo sabe. Claro, mira qué tremendo. O sea, el cuidado lo tiene que tener igual el personal de la salud. Sí, sí, sí. Y esto que estamos hablando también es importante porque el planteo del proyecto este de multiplicación de la ley plantea que cualquier médico clínico sugiera el análisis del VIH, aunque sea simplemente que haya sido a, no sé, me duele el dedo gordo. Sí, por un control de rutina tal vez, Patricia. Exacto. Control de rutina te sugieren el análisis. Bien. Sugerencias. Sí, está bien, claro. Pero está bueno que te lo sugieran, porque a veces uno no se da cuenta. Y ya te lo sugieren un médico, y bueno, de paso me controlo otras cosas. ¿Y cuántas son las personas en San Rafael que tienen el virus más o menos que se han detectado? Porque vos recién hablás que hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Claro. Sí, no tengo bien los números de los últimos años, pero no somos pocos. Sí. No somos pocos. En Argentina somos 140.000 personas. Más o menos 67.000 tenemos acceso al tratamiento a través de la salud pública. Bien. Patricia, bueno, vos sos parte de esta ONG, esta red argentina de personas viviendo con VIH. ¿Hay otras también organizaciones? O bueno, o esta... Más de 200. ¿Cómo? Perdón. Más de 200 ONG han intervenido en el proyecto. Bien, y acá en San Rafael, para aquellas personas que por ahí, bueno, obviamente también se sienten acompañadas por ustedes, porque bueno, sabemos que por ahí, como bien vos lo mencionabas, es difícil asimilarlo, bueno, hasta que uno empieza a conocer un poco más de qué se trata y demás, por ahí para sentirse acompañada, y también por personas que, bueno, que puedan ir guiándolas también a esa persona, como, bueno, te pasó a vos en su momento también, que desde la falta de información, por ahí, bueno, uno tiene que ir sabiendo algunas cosas que, bueno, que ustedes ya con la experiencia se las pueden ir mostrando y demás. ¿Cómo se puede acceder a ustedes y demás? Bien, mis números y mis redes sociales son públicos, así que siempre estamos a disposición. Antes hacíamos un trabajito en el hospital, yo iba todos los martes, estoy hablando antes de la pandemia claramente, pero bueno, ahora no lo estoy haciendo, sinceramente. Pero también estoy en contacto permanente con los infectólogos del hospital, así que ellos saben que ante cualquier situación al usuario le entregan mi número, lo ponen en contacto conmigo, no hay ningún problema. ¿Sos la única representante de Cáncer Rafael? Sí, soy la referente del sur de Mendoza, y si bien hay muchos chicos con ganas de trabajar y demás en la ONG, soy sola, digamos. Bien, suponete que... Porque se entiende que también es muy difícil ser visible. Sí, sí. Decir, yo tengo VIH en una sociedad como esta, bastante complicado. Claro. No debería serlo, pero bueno, se entiende, Patricia. No, pero bueno, pero los tiempos son así, y esta es la realidad que tenemos. Bueno, pero para eso hay que cambiar las leyes que de hecho se están haciendo. Sí, claro. Un poco lo que vos remarcabas, hay cosas que hay que mejorar, por ejemplo, con respecto a la educación, hay que hablar sin miedo, sin vergüenza, sin tabúes, y por el fin. Es que se trata de poder siempre hablar siempre del tema, y desde todos los puntos, porque yo, por ejemplo, ahora que voy a dar esta charla, yo siempre digo, hoy en día estamos hablando de prevención combinada, no estamos hablando solamente de preservativo, hay prevención combinada, y entonces también esto permite que cada uno con su creencia pueda prevenirse igualmente, ¿ves? O sea, hablar desde la creencia de todos, respetándonos, pero entendiendo que esto es algo que afecta a todos, y que no tiene que ver ni con ideas políticas, ni con ideas religiosas, ni con pensamientos futbolísticos. Claro. O sea, cuando se tiene que pasar, se va a pasar, y tampoco tiene que ver con que seas usuario de drogas, que seas promiscuo o que seas homosexual. El VIH es parte de la sociedad, y tratamos de que se entienda de esa manera, y que la prevención sea para todos, independientemente de la educación o la revisión de cada uno. Bien. Bueno, ha sido muy valioso tu testimonio, Patricia, está bueno, porque hemos aprendido un poquito de la ley. Viste que no es lo mismo cuando uno la relata, la cuenta, a partir de lo que uno interpreta, que quizás es el texto de la parte fría, que la persona que está involucrada y que ha participado, tal como ella lo describía, ¿no? En la lucha, en la lucha para... A mí me pasa siempre eso, ¿no? Siempre cuando el vecino, el que es miembro de la ONG, o de un sector determinado de la sociedad que lucha por cambiar una legislación, es el que vive todo el proceso. Exactamente. Y lo explica porque lo explica y lo entiende mejor que nadie. Por supuesto. Así que está buenísimo. Patricia, te mandamos un abrazo. Dale, muchas gracias a ustedes. Gracias por el aporte, porque la verdad que los medios de comunicación sean parte y abre. El VIH es más importante para nosotros. Así que mil gracias por estar. Y bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Dale. Un beso. Chau, chau. A disposición. Patricia Ibáñez, entonces, vicepresidenta segunda de la Red Argentina de Personas Viviendo con...